Yo fui de las primeras maestras egresadas en el Colegio San Martín en el año 1957. Al poquito tiempo empecé a trabajar haciendo suplencias en la parte rural, en escuelas rurales. He trabajado en Arroyo Dulce, en Verdier, en Isleño, creo que he pasado por todas las escuelas rurales. Hasta que después incursioné en la escuela número 6, que era la escuela de mi vida, porque yo ahí hice mis grados, me recibí y demás. Estuve en la escuela número 6 hasta el año 1990 en que me jubilé. Pero el 14 de marzo del año 72 empecé a trabajar en mi otra querida escuela, en mi otro hogar, le puedo decir ahora, en el Colegio San Martín. Hasta hoy sigo trabajando porque a pesar de que estoy jubilada de escuela primaria, nos permiten poder seguir trabajando. En el Colegio San Martín hace 48 años que estoy. El 12 de junio, si Dios quiere, van a ser 49. Por eso yo siempre digo que es mi segundo hogar. Estoy muy cómoda, muy bien, muy contenta. Ahí yo me recibí de maestra también, que no era en esta institución donde está ahora, en la calle Bernardino Esperanza, sino que ella en la calle Bolívar. El director en la época que yo me recibí era el señor Flores. Un gran director. Bueno, sigo trabajando muy cómoda, muy bien. He tenido y tengo compañeros excelentes. Eso es muy importante. Compañeros viejos, hay una persona que está trabajando conmigo desde que yo me inicié. Ella ya estaba trabajando y todavía seguimos. No sé hasta cuándo, pero todavía estamos. Yo me siento muy cómoda. Estoy muy bien con los chicos. A mí los chicos no me dan trabajo. Claro, yo los crío como a mis hijos o posiblemente podían ser como a mis nietos. ¿No es cierto? Yo siempre digo que la juventud no está perdida para nada. Con los chicos hay que dialogar mucho, hay que hablar mucho, hay que entenderlos sobre todas las cosas.